Si te noquearon en la primera ronda, te damos una segunda oportunidad para que puedas aprender los secretos del gran maestro. Bruce Lee, en Pursuit of the Dragon, lunes 23, on DirecTV, canal 201. Un repaso por la disciplina golpe por golpe. Bruce Lee, en Pursuit of the Dragon, lunes 23, on DirecTV, canal 201.